Vamos a jugar Happy Roo. ¿Qué es Happy Roo? se preguntará. Pues bueno, Happy Roo es un jueguito de igual. Mejor, por favor, te explico. Mejor, por favor, por favor, explico. Ah, ya está. Como pueden ver, es un laboratorio. Aquí tenemos a una persona. Vamos a llamarle Carlitos. Y Carlitos quería un pastel. Pero ese científico, ese científico, somos nosotros. Y vamos a ver. Este es Carlitos. Muy bien. ¿El juego de qué se trata? Prácticamente nosotros tenemos que hacer aquí, dice, arriba. En mi cursor. Se ve este... Que dice, empezar. Colocar una mina. Entonces, acá abajo tenemos las distintas armas. Aunque va a haber, pero por ahora eso tenemos explosivos, ¿no? Cada uno de los cuais. Entonces, nosotros tenemos que ponerlo aquí. Vamos a darle al botón de play. Y... Prácticamente, se cae de ahí. Carlitos, ese científico, ¿verdad? Y... Pues nosotros tenemos que... Hacer eso, ¿no? Entonces, tenemos distintas cosas. Como por ejemplo, ahorita pasamos un montón. Y ahora ya vamos al 5, que dice, limpiar la pantalla. Para limpiar la pantalla, tenemos que poner este. Y aquí todas las. Perfecto. Vamos muy bien. Así que, por ejemplo, ahora si se inflige 500 de daño. Golpea utilizando el resorte. Vamos a venir acá. Y aquí, si se dan cuenta, tenemos un resorte. Así que... Vamos a hacer... ¿Qué? Vamos a hacer una trampa para Carlitos. Bueno, este va a ir hacia allá. Con este, vamos a hacer que bote hacia acá. Y con este, hacia acá. Y en medio de esos lugares, vamos a colocar minas. De nada. Y con esto, tendrían que empezar. Podemos poner una cámara neta. Una cámara rápida. Y podemos hacerlo bien. ¿Cómo se sucede? Mandando dinero, por cuanto hacemos sufrir a Carlitos. Mientras más sufra, más, pues, más dinero nos dan. Y cada vez que vamos llegando a esto, pues, nos dan nuevas armas. Entonces, debemos intentar este. Por ejemplo, este dice, explotar tres minas seguidas. Para hacer esto, pues, llenaremos todo de minas. Tres. Dos. Uno. Carlitos. Sufre. Uy. Y en tres, dos, uno. Dos. Tres. Tenemos que hacer el hombro. Se va a cañar. Después le pega y no se alcanza. Así que eso, vamos a probarlo con esto. En tres. Dos. Uno. Y ya tendríamos que hacer el hombro. Y ya tendríamos que hacer el hombro sobre las sierras. Se está agastando muy bien. Y ya tendríamos que hacer el hombro sobre las sierras. Uff, eso se salgo apenas. Perfecto, conseguimos este. Y... Se acabó la diversión. Ahora tenemos más dinero. Entonces, vamos a ver. Uff. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.